Como se nota, igual, les cuento, es como, a ver, viento de fuego, caliente, es lo que se siente allí, precisamente en la calle, y en este sector aquí, no la vemos en esta pantalla, que es del sistema 911, veo un pelo volando, pero es el de Araceli, que está ahí en la costanera de Asunción, ahí está, fuerte viento se siente, de aparentemente, un aire caliente, el que se siente de a orillas del río Araceli. Es así, Carlos, y pareciera que es la anunciación de que viene la lluvia, que está llegando hasta esta zona, o que llegarían las próximas horas, este cambio radical en cuanto al viento, a la velocidad también del viento, aquí en la zona de la costanera y cerca más del agua, pues con mucha más razón, ¿verdad? Estamos aquí aguantando, mientras vemos de que las personas están relajándose un poquito más, y también disfrutando un poquito de que ya nos sentimos esas altas temperaturas. Este viento como que refresca un poquito esta tarde noche, Carlos. Bueno, y estas altas temperaturas son propicias para la contaminación de los alimentos, y es importante la responsable manipulación para evitar infecciones, recordar que no hace mucho, en una boda, terminaron todos intoxicados. Bueno, ¿qué nos dicen los profesionales al respecto, Araceli? Bueno, conversamos con la licenciada Pamela Ortiz, ella nos dio algunos tips importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de combinar también los alimentos, Carlos, así como el uso excesivo, el consumo excesivo, digo bien, de frutas en esta temporada de mucho calor, hay que saber combinarlas, hay que también tener un equilibrio en su consumo, y ella nos comentó esto y mucho más, que podemos escuchar un poquitito también lo que compartía con todos nuestros televidentes en cuanto a estos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de alimentarse bien y cuidar la alimentación con estas altas temperaturas. Sabemos que tenemos altas temperaturas, lo importante es la hidratación, ¿verdad? Sabemos que está en nuestra bebida tradicional, que es el tereré, ¿verdad? Que es inevitable hablar, que claro, todos consumimos, todos llevamos nuestro tereré en la mano, pero también de repente es importante darle lugar al agua como tal, ¿verdad? Entonces, no descuidar esa parte, tratar de no cambiar muchas veces en el día la hierba, entonces una vez ya medio lavada la hierba, ya no va a tener tanto ese efecto de deshidratación, que nos deshidrata la hierba, entonces eso es un poquito un consejito, ¿verdad? Una vez al día un mate de hierba y con eso tener para varias horas, ¿verdad? A la hora de hacer actividad física también ahora vemos muchas personas que acuden a los lugares para hacer caminatas, andar en bici, ¿verdad? Entonces siempre llevar botellitas de agua. En cuanto a lo que es los alimentos, ¿verdad? Lo importante es tratar de consumir alimentos naturales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Evitar un poquitito más los procesados, ¿verdad? Tratar de hacer énfasis en el tipo de combinación, ¿verdad? En el sentido de que acompañar, por ejemplo, las frutas con algo de proteína o con algo de grasa, con un tipo de grasa saludable como para que el azúcar de esa fruta pueda ser absorbida de manera lenta, ¿verdad? Y no tengamos hambre a cada rato. Carlos Televidente, es que es importante resaltar en cuanto al consumo del tereré porque los paraguayos sabemos de que a veces optamos por hidratarnos en tomar termos y termos de tereré y dejamos de lado un poquito el agua, teniendo en cuenta que otra recomendación que nos dio la licenciada también fuera de cámaras es de que podemos tomar nuestro rico tereré sin ningún problema, pero podemos también tomar un medio litro de agua después del tereré o después de unos minutos a modo de equilibrar también esa falsa hidratación que a veces puede darnos cuando nos sentimos saciados al tomar el tereré. Claro, principalmente los profesionales te dicen, puede decir tereré, te dicen agua, jugo, agua. Agua es el elemento principal en esta temporada de mucho calor y principalmente para la gente que tiene alguna enfermedad de base o que va a hacer caminatas o que tiene alguna actividad que requiera movimiento físico en las calles con altas temperaturas, la sensación térmica hará de 45, aunque los especialistas dicen que la sensación varía mucho dependiendo de la propia persona. Yo con un peso, relativamente con un pequeño sobrepeso, puedo sentir menos de aquella otra persona que está con una obesidad y por ende obviamente la sensación es mucho mayor y superior, pero todos recomiendan comer sano, evitar frituras, muchas frutas y verduras y principalmente agua que el cuerpo necesita hidratarse permanentemente. Así mismo es Carlos, también ella comentaba el consumo de frutas con proteínas para acompañarlas porque las frutas tienen azúcar naturales, entonces eso nuestro cuerpo consume demasiado rápido y te da esa sensación de que tienes hambre, hambre, hambre y ahí nuevamente caemos en comer comidas rápidas por las calles si es que estamos transportándonos yendo de un lugar a otro o dentro de nuestras oficinas, entonces hay que tener también en cuenta esa recomendación de la nutricionista y de los que son expertos en esto, ¿verdad? Por eso también hay que consultar, cada uno debe de consultar y tener en cuenta qué alimento puede consumir en esta temporada y cómo cuidarse también en cuanto a la alimentación. Bien, excelente. Ahora sí el completo reporte. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias a vos.